Este es un informe especial Para medicina forense Como pueden observar ahí El cuerpo En este momento ya han hecho el levantamiento Se trata del cuerpo de una mujer De unos 24, 25 años aproximadamente Solo nos han dicho Que podría ser Hija De una mujer Que la conocen como Karen Aquí en este sector Muy cerca de aquí mismo Estamos ubicados En este momento ya medicina forense Ha hecho el levantamiento Del cuerpo De esta fémina Y será traslado ya para La morgue, el ministerio público Para el respectivo La respectiva Autoxia y determinar Las causas de muerte Vamos a mostrar acá el lugar donde Estaba el cuerpo de esta mujer Aquí con Gerson Ávila Y mi compañero José Oseguera Mientras 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 arrancan Dice medicina forense Va rumbo A La morgue Aquí es donde estaba Aquí Miren aquí en dos partes Donde ya Han Tienen Los Marcados los solares Son los últimos solares Aquí es donde le quitaron la vida Aquí Esto fue En la madrugada Porque está fresca la sangre Aquí miren que estuvieron Como Chapeando Como que cortaron maleza Aquí hay unos caminitos Por esta parte Hay unos caminos Por acá Aquí hay un camino Imaginamos que Esto es para cortar distancia Y va a salir En una parte De abajo Aquí hay un camino Miren Julio Todo esto aquí Hay camino Miren Miren donde está La cartera Miren que Zona más Llena de zacate Acá Toda esta parte Aquí Aquí Bueno y aquí Sí porque aquí se ve Que anduvo gente Aquí se ve que anduvo gente Toda esta parte En la zacatera Y ahí continúa Para abajo Y va a salir siempre A la zona 5 De la Cerro Grande En el otro lado Y en esta parte Es donde le han quitado la vida A esta mujer De unos 22 a 25 años Aproximadamente Solo dijo la gente aquí Que es hija de Karen Pues la conocen La conocen Pero no quisieron dar El nombre Ni a las mismas autoridades Como les digo Inmediatamente Que llegó la policía Se fueron Entonces En esta parte Aquí Miren Aquí hay toda esta parte De zacate trillado Aquí donde La asesinaron A esta mujer Aquí le quitaron la vida A esta mujer En esta parte Acá Aquí quedó el cuerpo Allá está La última De las casitas Hemos preguntado Si está habitado No nos han dicho nada Hay un puesto Atendido eléctrico Pero todavía no ha llegado El cableado está ahí Y En esta parte Acá En este otro sector Aquí es donde Está Una Una Marcado Un solar Un solar Aquí está marcado un solar Esto significa Que de vez en cuando Vienen a hacer Algunos trabajos Acá en esta zona Así es que Ya se ha hecho El levantamiento Del cuerpo De esta mujer Que se ha encontrado Sin vida Fue asesinada Con arma blanca Ha habido De las autoridades Que van a hacer Que están haciendo Está funcionando El Eh Las operaciones Candado Operación Cabaña Todas las operaciones Que han estado realizando Si han funcionado O no han funcionado Que está dejando Esta Operatividad Realmente El estado de sección Que va a cumplir Un año El próximo 6 de diciembre Se amplió 45 días más Que está pasando Directamente Con las autoridades De nuestro país Sabemos que El delincuente Las personas que están En grupos organizados Siempre están buscando La forma como Delinquir O como evadir La justicia Y las autoridades policiales Pero Es un trabajo de investigación Por eso tienen Suficiente presupuesto Tienen una gran cantidad De unidades policiales Para que puedan hacer Su trabajo respectivo Además de eso Tienen también Personal especializado Técnico En investigación Que pueden darle Seguimiento A todo esto Creo que En estos últimos días Este fin de semana Se ha aumentado Esto de la Criminalidad Los homicidios Los femicidios Bueno Los femicidios No podemos decir Porque el hecho Que esta mujer Haya sido asesinada Acá No podemos decir Que es un femicidio Esto se catalogó Como un homicidio Después de la investigación Cuando ya el fiscal Determina Que si hubo Algún nexo Amoroso Entonces ya lo podía Catalogar como un femicidio Pero En este momento Esto se cataloga Como un Homicidio Independientemente Que sea mujer o hombre Pero En este caso Es un homicidio Este es nuestro contacto A esta hora de la mañana Junto a José José Guerra Gerson Ávila Y don Héctor Amador Retorno con ustedes